Ha llegado la hora de tener el inventario de tus sueños, abre cajas, consiga skins increíbles, mejoralas para skins exclusivas y envíatelas a tu inventario de Steam de una vez. Skin Club, skins geniales para todos. Muy buenas a todos amigos, soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal, segunda semana de Major y eso que quiere decir, aquí tenéis las mejores jugadas de todos esos partidados que ha habido y además también fails, momentos graciosos y cosas que no sabíais, así que espero que disfrutéis muchísimo del vídeo y vamos a ver esas jugadas. ¡Let's go! Y antes de ver esas pedazos de jugadas, tengo una promoción para vosotros exclusiva de game que os va a interesar. Aquí tenéis chicos y chicas este HyperX Pulse Firecore, un ratón que está muy bien de precio y que cumple todas las expectativas para jugar con Terestrike. De hecho, tenéis un enlace en la descripción por si queréis más información, pero lo importante, si os gusta este ratón con el código HyperX Black, tendréis un descuento y se os queda a 30 euros. Como digo, es un ratón que viene de lujo para jugar con Terestrike y está genial de precio, así que ahí os lo dejo para todos vosotros. Nos ponemos los cascos y vamos a ver esas jugadas. Empezamos con la primera, el ace de Chris J, que sirvió para ganar el partido versus North. Vamos a verlo. Estamos en inferno. Mouse Sport, que me da muchísima pena que no se clasificara, se lo merecía, pero vamos, de una. Y aquí, como veis, de hecho North estaba metiendo un montonazo de rondas, pero Chris J la logró leer muy, muy bien. Y evidentemente no había nadie defendiendo la bomba de B y él, con el AVP, consigue rematar. Increíble jugada de Chris J. Siguiente jugada de Espiranto con la Deagle. Atención, porque esta dicen que es la jugada del Major. Vamos a verla. Ahí tenemos a Espiranto, la doce de Chris y otro equipo que se merecía haber pasado, pero no puede pasar todo el mundo. Como veis, Forrest se hace al primero. Hunter está en esa zona de Conector y aquí empieza la mafia. Una, dos y tres. Girl Raid no se creía lo que pasó. Una jugada brutal. Esta jugada no me acuerdo cuál es. Ah, sí, me parece que es la triple de Otto. El AVP de Crazy. Este clutch es increíble. Vamos a verlo. Aquí viene lo bueno. Y es un 4K, eh. Flipad. Muchas de las jugadas seguramente las haya visto, porque me he visto un huevo de partidazos, pero Otto, al hacerse esa jugada, increíble. Siguiente clip. ¿Qué ni es picando a Simple? Esta no la he visto. Va simple, como queráis llamarlo. Vamos a ver. Aquí veis un ángulo súper cerrado que he de suponer que Simple diría, ni de coña me pueden ganar en esta posición. Y fijaros lo que hace Kenny. Qué rabia que no se clasificara G2. ¡Ay, G2, me he ido abajo contigo! Bueno, este es de Stewie. Stewie con la W. Esta no la he visto. Este partido no la vi, porque me daba igual qué equipo se clasificara. Qué estilo tiene, cabrón. Acabáis de ver. O sea, literalmente, él está abriendo la bomba de A. Qué puta... O sea, literalmente, él ha dicho, voy larga y me follo a Baus. Lías, un ace. Contra Face Clan. También Face. Face para mí ha sido una de las grandes decepciones. Tanto que decían, no, no, 120 horas en dos semanas. Hemos grindeado como cabrones. Vamos a ir a Lías. Aquí los tenemos. Y guardia que no sabe ni lo que está pasando. Siguiente clip. Kenny Ducking. Vamos a verlo. Ah, creo que este es el clip que se pone a esquivar las balas. Fijaros en su cámara. Fijaros en su cámara. Aparte de... Bueno, lo voy a poner otra vez. Os habré puesto la jugada. Y ahora fijaros en la cámara, ¿vale? En el segundo y tercer tiro. ¿A cuántos de vosotros os ha pasado eso, tío? Eso lo hago yo muchísimo. Un Clash de Zipex. Cómo no. El mejor Clash R de todo el mundo. El de la historia, seguramente. Un 1 para 4 con la bomba espoteada por Energy. Vamos a hacerlos a la idea, ¿eh? Que vaya paliza le metió energía a Astralis en este mapa, ¿eh? Ha cogido la bomba. El de dobles puertas sabe que está ahí porque no se la puede ir por otro lado. Le asoma por arriba. Y mucha SG he visto, ¿eh? Muchísimas buenas. Bueno, ya ha espoteado al último. Eso es mal timing de Energy lo que ha tenido ahí. Han espoteado a los dos. Y puta brutalidad lo que acaba de hacer Zipex. Y lo he dicho, muchísima, muchísima SG. Veremos si en el matchmaking o en Facebook la veis vosotros. Pero mientras vamos a ver esa jugada de Alex con la CZ. Es un arma que a lo mejor nerfean porque está tan fuerte. La gente la está usando tanto que sorprende. Ahí Alex ha espoteado a todo el mundo. Se ha retirado a Main de Nuke. Y aquí empieza el festival. Esto es precioso. Flipad. Precioso, me recordó a la jugada de simple en tren con la CZ. Muy, muy buena. Y último clip antes de entrar en la segunda sección. Socks en Dastos en la bomba de B. Controlando que no entre ni Dios. Qué pena que después perdieran. Por cierto, Renegade. Puse 0-3. El contraagafe. Siempre que pongo alguien 0-3 pasa. Pusa Dreamitas. Pasa. Pusa Renegade. Pasa. Si es que soy un crack. Aquí lo hace muy bien Socks. Sobre todo ese control de recoil es muy, muy bueno. También el timing perfecto para acabar con el de oscuro. Increíble. Socks juega muy, muy buen nivel en este Major. Pues nada, chicos y chicas. Es el turno de la segunda sección. Y ahora, como no vamos a empezar esta segunda sección con posiblemente el mayor fail de la historia de un Major. Sí, hablo el de G2 y vamos a verlo en dos repeticiones. La primera es la de todo el mundo, bueno, la que ha visto todo el mundo, que aquí Socks acaba con la persona que estaba en B. Debería haber defusado Socks. Yo creo que todo el mundo está de acuerdo que aquí debería haber defusado Socks porque hay uno fuera, hay dos en A. Ahora lo vamos a ver en la repetición porque tengo todas las cámaras. Aquí G2 literalmente estaría desconectado, estaría viendo la paliza que le estaba metiendo a Astralis, que también jugaba Nuke contra Astralis tiene delito. Pero bueno, y ahora vamos a ver la cámara, ¿vale? De todos los jugadores cuando acaban con D-Bike. Como veis ahí está Socks, tiene el AWP, está en B. Y flipar con el resto, Jack Z, me acabo de fijar que estaba ahí. O sea que es culpa de Jack Z, yo pensaba que era culpa de Socks. Porque Lucky y Amaneca ahí dice, bueno, me limpio las manos. O sea, ¿horrible? O sea, no sé lo que pasó. No hubo comunicación, no hubo nada. En fin, el mayor fail yo creo que de la historia del Major, si tenéis otro mejor, decídmelo en los comentarios. Y bueno, aparte de ese fail, los Observers son lo peor que ha habido en un Major. O sea, han contratado de hecho a gente distinta y para el siguiente stage van a estar de lo mejorcito. Porque este año ha sido horrible lo malo que era. Los Observers, para la gente que no lo sepáis, es el que controla la cámara al ver un partido. Y han hecho un meme de hecho que quiero que veáis, que es los Observers de este año si hubieran visto la jugada tan épica de Colsera. ¿Recordáis la jugada de Colsera en Mirage en el que empieza a saltar? Pues pasaría esto con los Observers de este Major. Algo así. Esto es lo que ha pasado en este Major, básicamente. Nos perdíamos todo el rato las jugadas porque eran muy malos. Y han hecho un meme de hecho. Y para meme, esto de aquí, ¿qué es? El compañero de equipo dice, ¿estás seguro de que están ejecutando en A? Yo en A. Totalmente cegado. Esto me ha hecho un montonazo de gracia. De hecho, este tweet se ha hecho viral. Porque lo típico es que te tiran una flash y tú no ves una mierda y dices, entera, entera. Aquí tenéis el mismo ejemplo de lo que pasaba en JKS, que creo que fue en Vértigo, si no me equivoco. Un meme increíble. Siguiente clip, el Quatch de Grainhound. Esto no lo he visto. Pero flipad, ¿cómo sufren? ¿Lo estáis viendo? Es un espectáculo este, este el Quatch. Junto al de Renegade, yo creo que de lo mejorcito. ¿Habéis visto cómo lo estaba sufriendo? ¿Vamos a verlo de nuevo? ¿Flipadles a esos de estos? Es el putísimo amo, tío. Y último clip de D-Vice. Uh, D-Vice rajeando. Este tampoco lo he visto. ¿Contra Ennarsing? En el look, evidentemente. No sé por qué rajea. ¿Por qué la mata Tari? Y ahí lo tenemos. D-Vice también rajea. No os sintáis solos, chavales, que también los pros tienen sus momentos de raje. Pues hasta aquí ha acabado el vídeo de hoy. Espero de corazón que os haya gustado. Si queréis el último capítulo de esa fase final del Major, reventad el botón de like. Y os recuerdo la promoción de este pedazo de ratón que tenéis en la descripción. Muchísimas gracias a todos por el apoyo. Y nos vemos mañana con más. Un saludo y hasta la próxima.